Siempre está el mismo en medio Senta, senta, no pateis que... ¡Qué buena! ¿N'hi ha que abrir el pot? No, ni a uno ahí No sé, ya no sé Sí, ni a uno, pero... Espera, espera, espera ¿Ni a aparecer si ni a uno, pues? No, 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 no ¿Qué tal? ¿Toma delante? Dos... Bueno Un enemigo más... Bien Está bien, está bien ¿No? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Venga! 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 Fernando, en una idea, tios, tan rica, nos van a conocer, ¿sabes? Una silla de 500 euros en una de 3.000. ¡Venga! 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 ¡Venga, Andrés! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que de repente! ¡Venga! Esto no está a Etapa a todos. ¡Venga! 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 ...de acuerdo, ¿sabes? ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Vale! ¡Vale, apoyo! ¡Ve, ve, guay! ¡Ve, ve, guay! ¡Ve, guay! ¡Muy bueno! ¡Máquina! ¡Máquina! ¡Viene Andrés! ¡Venga, venga, guay! bien luchado bien luchado bien 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 bien